¡Señor! El bombón rosada. Muy entretenido el partido, ¿eh? Muy entretenido el partido en principio. River tratando de tomar la iniciativa. No es sencillo, ¿eh? Qué buena pelota, ¿eh? Qué buena pelota del Nago Capri para Beruch. En el área está Ortega. Ortega en el área. Tras Escobo. ¡Ortega! Costanzo acaba de salvar al River. Ortega casi le mete un gol a River. Por ahora estos siguen 0 a 0. Le decíamos, qué buena pelota la que abrieron sobre la izquierda. Palla de marca sobre Ortega. Hay que ir sobre el hombre y no mirar la pelota. Este es el mago Capri. Por allá sube Coco. El mago sabe que está lindo para darle. Centro para que vaya Zapata. Se la peinó hasta la vela. Sigue marcando mal River en la pelota. Vienen de los costados. Marcan la pelota. Qué buena esa de Gallardo, ¿eh? Qué buena la de Murillo. Lucho habilitado. Y esto vale. Lucho por el primero. Lucho por el primero. Lucho por el primero. Zapata nobsay. Es lo que marca el línea, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ya el señor Tadeo había levantado la banderita. Línea vio a Tadeo. Será tiro libre y corresponde a New Wells. Qué buena jugada para marcar a ver posición de pelota. Aquí la tenemos. Fíjense la pelota. Fíjense la pelota. Fíjense la pelota. Ahí está. Cuando la pelota llega está adelantado. Cuando la pelota parte vale un televín. Más tirano. Domínguez. Y ahora Gallardo. Buena para Fede. Va Fede para el centro. Lateral en ataque para River. El gráfico de abril. Pedilo en tu kiosco. Domínguez. Gallardo. Sigue Gallardo. Lo persigue Rosada. Gallardo. Re. Lucho. Lucho para quien, para el Teca. Y esto vale. Sí, esto vale. Esto vale. Esto vale. Cantalo, cantalo, cantalo. Que es gol de River. Gol de River. Gol del Tecla. Gol. Gol. De River. Sí, de River. Y si es gol de River, es gol del Tecla. Al vuelo al final de tiempo River. Le gana de 1 por 1 a 0 El gol lo hizo el Tecla Farías Ya River había amenazado Pero había amenazado seriamente con llegar a la conquista Nuevamente Y parecía adelantado en esta Farías Nuevamente pone un hombre Prácticamente solo frente al arquero Y vale otro Televín Y ahora este sí, Enrique Es el 100 de torneos locales Y el Tecla Farías por supuesto Ganando River por 1 a 0 Con gol del Tecla Pero está bueno el partido Va Belucci, va a pegar de viejo Belucci Bien Belucci este, buen jugador Y ahora veremos las dos jugadas polémicas O más polémicas De estos primeros 45 minutos Como la imagen nos está demostrando ahora Esta de Zapata lo muestra perfectamente habilitado Y de esta manera River aprovechaba Los claros que se producían en la extrema línea defensiva de Google Farías perfectamente habilitado Fernández Comarca Foley Intracción de Foley Tiro libre para River Plate ¿Vos será molestado un defensor de Newt? ¿No? ¿O no? No, todavía no Pasó la de Ortega porque tal ya Fue la del año pasado Enrique, ¿qué hallazgo? Lo de Zapata, ¿no? Que cuando estaban haciendo la pretemporada Parecía no estar en los planes de Estrada Hasta que al final me lo destruy Uno de los jugadores fundamentales Y va a dejar esa pelota Desespera el arquero Villar A ver que hace el muñeco Buscar el arco Busco el centro ¡Oooool! Otra vez el tecla Otra vez Farías Otra vez gol de quien Gol de River ¡Gol! ¡Gol! Gol de River A los 13 minutos del primer tiempo Otra vez el tecla Farías Ahora, ahora River le gana al último campeón 2 a 0 Aquí va el envío Había posición adelantada A mi entender de Farías Pero podemos jugar con otro Televín De todas maneras Desde posición adelantada Farías lo tiene Una pelota rara Porque el tiro libre ese Va a favor de la salida Del arquero Y anticipa Farías Se quedan todos parados Enrique En ningún momento Hubo algún ativo de protesta No, no Para nada Del banco de New No, no Después de línea Ni se murió Y el árbitro miró Pero para mí La sensación que yo tengo Es que estaba adelantada Sexto gol de tecla En este campeonato Es el goleador de River Obviamente Amelie González Gallardo Sigue el muñeco Pica la gata Que va a ser Gallardo Toca para la gata Y esto va a levar la gata ¡Ah! La tocó justo Villar Tiro de esquina Para River Excelente lo de River Muy facilitado Porque no tapan los volantes Dejan a los tres del fondo Que llegan a destiempo Permanentemente Que bien le quedó con Zurda Fernández Otra jugada Y otra jugada Trascendente Importante Por su consecuencia Para el análisis Aquí lo vemos adelantado El jugador Farías de arriba Este es Víctor Zapata Domínguez Grosa Amelie Más Tirano Diogo Para marcar Robert Uchi González La gata De lujo para Diogo Se viene River Con carritos Diogo va a cruzar Maidana Sigue Diogo Que bien la hizo A ver si canta Al tercero No Porque aparece el arquero Justo Villar Otra vez ha llegado River Y va Gallardo Tratando de recuperar Y recuperando Gallardo River Está buscando al tercero Está golpeado Es Poli Gallardo Se cayó Por eso Tira la pelota Gallardo A un costado Es fantástico Lo que hizo Gallardo Ahora No recuperando la pelota Cuando la pido afuera Porque estaba habilitado Farías Por el jugador De Nubles Que no estaba bien Y quedaba como último hombre Del equipo No le hicieron el pase Tiraron la pelota De Nubles De Nubles De Nubles De Nubles De Nubles Seguro que le damos El premio Al caballero De la semana En la generosidad De Maybara La tiró La mitad De Lufo Tanto Juan Cirano Grossa Se está moviendo Un hombre De Nubles El lucero Esta es Tantria Belucci Sigue Belucci ¿Qué hace Belucci? La levanta para el jugador Ortega No puede ser que Ortega Le cabecea así Un momento Rexona Es pelota De Peizol Ahí está Solo Molestia En el adictor Se retira lesionado De Poli Regresa en su lugar El número 18 Lucero Hace línea de 4 Que Belucci Pase a la derecha Y gozada a la izquierda Y Gallardo Es el que insiste Pero afuera va llegando También Lucho Que hace Gallardo Toca para la gata River Quiere ya el tercero Esta vez en esta Pero si lo canta Altecla No, no, no Porque aparece el arquero Y ahora vino para quien Es ya tiro de esquina Había salido esa pelota Cuando rebotó Un justo Villar Una nueva chance Para Altecla Y para River La pica Por el costado Viene el arquero Con el manopaso Pero River otra vez Mano a mano Frente al arquero Capria Lucero Estamos viviendo El clásico el domingo Aquí en la ciudad De Rosario En el parque Independencia Está ganando River Se viene Belucci Buscando el descuento Viene para Ortega Viene para el perrito Que va a ser Ortega Viene el descuento Ortega Porque otra vez Se lo vuelve a quitar El arquero Costanzo Pero lo había hecho muy bien Lo ha definido mal Débil Que zurdo Diogo Zapata Recupira la pelota Para ella Se enoja Zapata Se viene a River Sontra de River Contra dos Víctor Zapata Está libre Por izquierda La meten Para la Gata Zapata Para el otro lado Que va a ser la Gata Lucho La Gata Penal 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 Para River Si lo cobró Gata Es penal Para River Sabes que fue Casi igual Al de la copa Casi igual Al de la copa Enganchó En ese lugar Hacia adentro Y cae Espectacularmente No hubo Protestas De Zapata No hubo Protestas De la gente Que estaba cerca De él Pero es para Observar la maniobra Estaba adelantado En primer lugar Hay Infracción En el segundo lugar Y si faltaban Complicaciones Para el árbitro Para los jueces De línea Esta es la posición De Fernández Perfectamente Habilitado Y después Si Le cometen La falta Le va a pegar El muñeco Gallardo Tenemos 44 Gallardo Atajó Justo Pizar Fue muy confiado Gallardo Casi anunciando El destino Fue muy rápido El arquero Es el mérito Del arquero Desde la izquierda Le da Chances A Ñuve Porque el partido Se definía En el último minuto De esta primera parte Y acaba la primera parte Se acaban los primeros 45 minutos Los goles del Tecla Faria Para lo que es Hasta el momento La victoria de River Por 2 a 0 Sobre Newells Los goles del Tecla Faria Los goles del Tecla Faria Los goles del Tecla Faria En la mañana Le va a pegar